Hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy os voy a preparar una leche evaporada que es una leche que necesitamos para muchas recetas y por ejemplo yo aquí en bélgica es difícil de conseguir vamos a seguir en la línea de intentar abaratar costes para nuestras recetas haciéndolo nosotras mismas bismilá y empezamos necesitamos dos vasos de leche que son 350 mililitros un vaso de leche en polvo dos cucharadas de azúcar esto es opcional sólo si queréis hacer la leche evaporada para recetas dulces y 30 gramos de mantequilla más o menos una cucharada la leche tiene que ser entera sobre todo y la mantequilla pues no hace falta que esté derretida vamos a empezar voy a poner a calentar la leche y le vamos a añadir ya la cucharada de mantequilla que son los que os dije unos 30 gramos de mantequilla para que se va derritiendo con la leche podemos removerlo para ayudarlo para que se disuelva más rápido o dejarlo simplemente sólo tenemos que estar pendientes a cuando empiece a hervir como ya veis ya está totalmente dividida la mantequilla ya está empezando a hervir la leche entonces ahora lo que vamos a echar es la leche en polvo vamos a removerlo bien con unas varillas intentando que se disuelva al máximo posible es bastante difícil es lo más seguro es que nos queden grumos pero sin pánico que luego lo tenemos que pasar todo por la batidora para terminar de hacerla así que vosotros lo removéis bien para que os quede el máximo diluido pero si queda algún grumo pues no os preocupéis que lo que lo solucionaremos luego vamos a removerlo muy bien y vamos a dejar que vuelva a romper a hervir para añadirle el azúcar el azúcar es opcional o sea es si la leche evaporada la estáis haciendo para hacer algún dulce le ponéis azúcar pero si vosotras queréis usar la leche evaporada para recetas saladas os recomiendo que no le pongáis azúcar en todo caso si queréis un poquito de sal pero yo tampoco no se la pongo porque al fin la sal tampoco es que sea tan tan buena y si la leche evaporada sea sosa no no va a suponer ninguna diferencia ahora lo único que vamos a dejar es que vuelva a hervir y cuando vuelva a empezar a hervir lo apagaremos apagaremos el fuego ves ya está nos queda algún grumo hay algo intentamos que sobre todo que no se nos pegue es lo primordial que el azúcar se disuelva muy bien y una vez que vemos que lo tenemos y cuando quiera volver a hervir lo vamos a volver a apagar y lo vamos a dejar reposar esta vez cinco minutos para que enfríe un poco y lo vamos a poner en el vaso de la licuadora o de la batidora yo lo voy a hacer con una batidora lo voy a poner en una jarra y lo batiremos los ojos pero ya está ya lo dejado enfriar cinco minutos ves que tener grumos lo limpiamos bien la olla lo importante es que no se nos pegue nada y lo vamos a batir durante tres minutos tiene que estar batiéndose durante tres minutos y ya veréis que aparte de deshacerse los grumos también la textura va a cambiar con la con el batido se va a volver más cremosa como os voy a enseñar aquí que aunque veréis que todavía está caliente por sólo se ha ativiado un poco ya se nota que la textura es más cremosa cuando hacéis así con la cuchara ya lo notáis vosotras ya veis con dos vasos de leche entera y un vaso de leche en polvo hemos hecho el equivalente a casi dos latas de leche evaporada ya veis que me tiré un poquito de espuma todavía pero eso no pasa nada veis que la textura ya ha cambiado todavía está caliente así que os lo enseñaré cuando esté fría espero que os haya gustado mucho esta receta la verdad es que creo que es súper práctico porque yo misma ha habido recetas que a veces no he podido hacer por no encontrarla entonces tuve que buscar la manera de hacerla en casa esta es la leche condensada que también he preparado hoy todavía está un poquito caliente pero ya está más fría para preparar alguna receta y ya veis la diferencia entre la una y la otra sólo que la leche evaporada pues todavía está muy caliente ahora os voy a enseñar al día siguiente cuando esté ya fría mira aquí la tenéis no tiene la textura de la leche condensada pero casi el color también es un poco más amarillito y la verdad es que queda una delicia es una maravilla lo fácil que son de hacer estas recetas a mí me encanta porque así no tengo excusas para no preparar otra cosa espero que os haya gustado mucho nos vemos en un próximo vídeo y os voy a dejar por aquí el enlace para que veáis este magnífico chip cake que hice con estas dos leches que hemos aprendido a preparar en el canal chao nos vemos